Hola que tal gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo la recompensa de Division Rivals y FUT Champions Vamos a abrir primero la de FUT Champions que de oro 2 a un partido de oro 1, cada semana vamos mejorando un poco más Así que esperemos pronto poder llegar a ahorita 1, próximamente tal vez Elite Vamos perfeccionando un poco el equipo también Acuérdense que este año aparte me lo estoy tomando un poco más para jugar con equipos más divertidos, por decirlo así Es Lobos Lai, ese es buen revulsivo, aunque ya tengo bastantes Y Koufal, bastante malos los rojos, la verdad, dos jugadores meh Pero no puedo pedir nada después de que la semana pasada me salió Messi rojito Aún así vamos a los sobres, a ver si nos toca algo Todavía están los USL Live creo, según miren la portada, así que vamos a ver si nos toca alguno Ojito, panel, el primer panel Vertogen, es lo mejor que va a salir de momento un Vertogen por aquí, pero muy meh Uy, atrás Diego Carlos, gente, no estuvo tan mal, Diego Carlos todavía... Ay, Diego Carlos, ay, Diego Carlos Está en la B, está en la B, Diego Carlos Ojito, caminante Caminante, es el primer caminante de estos, eh Español Portero, ¿quién es de GEA? Ah, no sé cuántas monedas valga, creo que en medida de SBC Sí, en medida de SBC No creo que valga mucho este de GEA, pero atrás puede tocar algo, un NIF De 10.000 moneditas o algo así más, porque Bueno, bueno, no está mal Ojito, caminante, otro caminante más en este pack of happening El segundo caminante italiano, defensa ¿Del Piumonte? ¿Bueno, Chi? Chiellini, bueno, está bien, es 1.87 Ya lo tengo, Chiellini, transferible, así que este va a ser para vender Otra media más, eh, como les dije, estoy aguantando las medias Porque siento que va a salir, ojito y un Hubo un héroe de atrás, eh, este va a ser valde descarte Pero se descarta en 15.000 monedas, así que no, está mal Ojito, panel Eh, no es caminante, así que Uf, Lenglet ¿Lenglet o un Titi? Ah, y un Titi, creo que Lenglet sí es caminante Un Titi, un Titi está descarte prácticamente O bueno, no sé, como 3.000, 4.000 monedas a lo mucho Bueno, bueno Pensé que era Lenglet por un momento Otro panel más Vamos a ver qué panel Uy, francés delantero Vengeder Vengeder, no sé si valga mucho ahorita, es 1.84 Es una carta muy chetada, es una carta muy chetada Se usa mucho en el juego No sé cuánto valga Unas 20.000, 30.000, a ver Vamos a checar el precio Ay, 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 ay Vengeder, estás Está por los suelos, Vengeder Está por los suelos Igual son 17.000 monedas que no caen mal Caminante, tercer caminante del Paco Penin Este es otro caminante oro normal No me digas que es otro Cellini Otro Cellini o Bonucci Creo que Bonucci no es caminante Otro Cellini Dos Cellinis en este Paco Penin Son medias altas, ¿no? Por lo menos Son medias altas Vamos a ver si esto viene algo No vale tanto este Cellini Pero espero que si sube O sea, salga un SBC importante Sube de precio ¡Que sí! ¡Que sí atrás, gente! ¡Que sí! ¡Que sí, sí está carísimo! ¡No! ¡Que sí atrás! Y que si ni siquiera es panel O apenas es panel Que sí atrás Brutal, gente Brutal Este que sí lo iba a comprar esta semana Para usarlo Ya me ahorré Que sí brutal Creo que es de lo mejor Que me podía haber salido O sea, obviamente Hazard Hubiera estado mejor Pero que sí atrás Estas dos semanas llevo Unas recompensas Brutales, gente Estoy teniendo una suerte Que no es ni medio normal En las recompensas Que sí atrás Brutal Brutal que sí Bueno, gente En los rojos No me salió nada Pero me han salido bastantes Buenas cosas en los sobres Un Benyeder Un que sí O sea, un jugador de 150 mil monedas Que lo voy a usar esta semana En Food Champions Eso creo Si no es que no lo vendo Para comprar otra cosita Y me han salido 2-3 caminantes Muy buen pack opening De momento La verdad Me quedan dos Megapacks especiales Vamos a abrirlos Para despedir el video Yo creo que Estas recompensas Me están saliendo últimamente Muy brutales a mi cuenta Díganme ustedes Si le está yendo igual de bien O le está yendo peor O le está yendo mal Casualmente Me está haciendo bastantes cosas En los Food Champions Que peor me ha ido O sea, el año pasado Sí hay muchos mejores rangos Al principio del juego Elite 3-0-1 Y me da bastante mal Recompensas Y este año Que tengo un nivel Por los suelos Me da bastante bien Vean aquí Wijnaldum Que no sé cuánto valga Wijnaldum Pero yo supongo Que es el jugador Supuestamente caro ¿No? Ufas Ufas Uf, Wijnaldum 35 mil monedas Wijnaldum Uy, pensé que iba a costar menos Honestamente Pensé que iba a costar menos Pensé que iba a costar A precio de media Pero pues no Y vean Bastante buenas cositas aquí Yo siempre en los contratos Si todo esto lo descarto Porque tengo ya demasiados En el club Y este año Como salen tantos No se venden De hecho también los cazador Y sombra No se venden tanto Como otros años Siguen siendo los Estilos de química Más caros Pero no se venden Igual que del año pasado A los mismos precios Vamos a descartar esto Y bueno gente Ahora sí Último sobre gente Con esto nos despedimos Así que por favor Déjenme su like Comentenme Que le salió a ustedes En recompensas Quiero saber Para ver más o menos Si me está yendo bien o mal Bueno Yo creo que está bien Lo que me está saliendo Pero para ver Si todo está yendo bien Y pues bueno gente No olviden decirme en Twitter Y Twitch Que están en mi descripción Y ojito Este es héroe Puede ser Texheira Ah es el portero Es Marshall Bueno Otras 15 mil monedas No nos quejamos Es lo mismo que un Benjeder Prácticamente Muchas veces estos jugadores Decimos Ah Pero pues ojito Que son 15 mil monedas 15 mil moneditas Que nadie te las va a regalar No está mal No está mal el sobre Porque son 15 mil Más estos jugadores Como 20 mil en total Pero bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Y hasta la próxima Chau 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 Chau